Advierte UNAM, rezago en estudios de inglés. Menos de la mitad de los egresados de licenciatura de la UNAM tienen un alto grado de habilidad en el dominio del idioma inglés en áreas como la comprensión, lectura, conversación y escritura. De acuerdo con estadísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una escala del 1 al 5, apenas entre 3 y 4 de cada 10 estudiantes egresados alcanzan el 5 en el grado de habilidad en el dominio del idioma. El 38.7% salen con un grado de habilidad 5 en el dominio en lectura, el 37.7% en comprensión, el 25.8% en conversación y el 27.1% en escritura. En tanto, saliendo de la Universidad Nacional, prácticamente uno de cada 10 estudiantes tiene apenas un grado de habilidad 1 en materia de conversación en inglés. En otros idiomas como el francés, el alemán y el chino, los porcentajes de los egresados que tienen un grado de habilidad alto en el dominio se reduce. Es en el dominio de una lengua indígena donde se encuentran los niveles más bajos de grados de dominio. Solo 11.6% alcanzan un grado 5 en lectura, 18.6% en comprensión, 19% en conversación y 15% en escritura. Según las estadísticas recopiladas por la máxima casa de estudios, en el trabajo del 68.3% de un total de 15.937 egresados, no se requiere el uso de algún idioma extranjero o lengua, mientras que en el 31.7% sí es necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!